No tengo que pedir un móvil para pedirle petales medio Al 100 por un dólar En mucho bien 3 empanadas de plátano por un dólar Al 100 de empanadas de plátano A mi mamá mandarle que te compre Calentita sabrosa Empanadas venden maestro Empanadas de plátano Tan buena Vaya hipote a ustedes que no les gusta andar vendiendo Yo quiero empanadas Un peruano tiene problemas Llenando tiempo No es mucho el problema No es mucho el problema Pero el te da Para mañana Para mañana Pero no le puedes dar eso de empeño Porque no te da, no vale Solo te da la empanada Y a tiempo venden empanadas Ya rato Ahí están Empanadas de plátano ¿De donde viene vendiendo empanadas? Desde Los Ritos Está bien Antes me mandaban a vender Pero yo creo que hoy me diera pena andar vendiendo No hombre, pena robaron Aquí están las empanadas Ya ahorita estamos terminando No hombre Ya no lleva nada Más con esto y potas Se las van a comer Es que esas empanadas son buenas Piado anda Diego Y mira todo el pisto que gana Todo se lo da las novias Allá se lo deja las novias Y él anda piando ahora Y el maestro tiene que pasar para volver a comprar No le da pena a usted entonces andar vendiendo empanadas No le da pena Que me llegue se pique No, y son buenas las empanadas Si, la esposa de él las prepara Pero bien sabrosa con plátano El plátano no tiene que estar ni verde ni maduro Tiene que tener un punto Y de ahí se hace la polia A ver, pero vos le vas a invitar a estas empanadas Porque no me han visto y quieren Si, yo le voy a invitar Vaya Diego Ahora yo le voy a invitar ¿Vas a comprar? ¿Quieres? Vaya Vaya pues vamos a ver De todos modos Aquí andamos todavía Vamos a ver ¿La cara aguanta? ¿La cara aguanta? ¿La cara aguanta? ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar Si, no hombre Vaya y sabes Apruébelas y dice ahí como están Vaya, vaya Comprémosle un carretón a estos empanadas Para que salga a vender minutos en una bicicleta Mira Diego, ya está aburriendo la Con todos estos turistas yo creo que las venden No hombre ¿Estás de acuerdo? ¿Estás buena? ¿Estás buena maestro? Vaya pues sí ¿Ya ves? No hombre está bueno lo llega a eso Que haya gente emprendedora con estos negocios Porque a la mayoría de gente le da pena Más que todo a los hombres andan vendiendo Pero como usted dice pues esto no tiene que darles penas Porque es algo normal pues y hay que rebuscarlo Para lo económico pues Ah bien Preparan bastante empanadas ¿verdad? Si, se hacen empanadas todos los días Lunes, martes, miércoles Y el recorrido que lleva hasta donde más o menos? Lunes fue Puerto Viejo, Pajaritos, Punta Navarro Ah pues Martes, Los Bellitos, La Cesura Ah pues Miércoles, Los Bellitos, El Coco, Playa Grande, La Pelota Ah pues Viernes, luego vuelta allá a Puerto Viejo Ah Los Pajaritos del mismo recorrido, de lunes Y el sábado en la mañana voy a Playa Grande Y hoy tarde que La Cesura Ah pues Está muy bueno Pero con esa motora se mueve para todos lados No, este motora es bastante bueno Si Ah pues no, está bueno, no te los alegra Porque Si, como yo le digo yo en mis tiempos también Mi abuela me mandaba vender tamales, pan, hasta charamosca Si Y pues no me da pena decirlo porque Porque Es lo importante de uno ¿verdad? Que uno se rebusque en el trabajo de la manera que uno pueda Si, si Ah pues si No embaitamos entonces Está bien entonces Póngalo la musiquita ahí de la venta de las empanadas Vaya Ahí está Es el ritmo que anda para que la gente sepa ahí Si Llegaron las empanadas de plátano Calentitas Las empanadas de plátano A tres por un dólar Escuchó bien Tres empanadas de plátano por un dólar Aquí van las empanadas de plátano Calentitas Recién hechita Para el niño Para el anciano Para toda la familia Aquí van las empanadas de plátano Aproveche, aproveche Háganos una señal de alto Y con todo gusto Le atenderemos Aquí van las empanadas de plátano Cien por ciento plátano Aquí van Las ricas y deliciosas empanadas de plátano Para toda la familia Ahí está para toda la familia Para toda la familia Sí hombre Viejitos de todo parejo Ah pues no hombre Ahí estamos entonces Cuídese Bueno estamos Gracias, gracias Vamos También es la empanada Mira Tienes más a dar una No es bueno ¿Por qué? Pues yo al rato te dije Un invitar hijo Pedro aquí la compró para los dos No, no Dice que no se gustaba Dice que no le gustaba Dice que no le gustaba Dice que no le gustaba Ah ya la regaste entonces No, no, no No le den, no le den Porque el dijo que no le gustaba No, no, no No, no No, no Va Mira, mira ¿Usted también le ayuda a este? Ah pues sí Es que como dijo que no ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Por qué no? No, no le dije no No, no le dije no Escucharon lo que dijo el hombre Que anda por varios lugares En esa moto Para arriba y para abajo Vendiendo Porque todos los días Compremosle un corazón Este porque salga a vender Ya vamos a poder A pedir ayuda Para que no Porque Con todas estas playas Te empezamos a dar de allá Ve Hasta allá Vende todas las minutas Se las venden Sí, hombre Si las minutas se venden Se venden Se venden las minutas Vamos a ver Que hubo para ahí Ya que pasas de Aragán Ahí yo voy a pescar Bueno Diego Te alivianaste vos Diego Porque te Me llame la mano Me llame la mano O sea Dios A que tenés vos Te aliviano Diego Con las empanadas entonces No Con eso O sea no Triste Triste cena Ay no no A Parrata Parrata no A Parrata invitar los mangos Invitar los mangos Con unas tres empanadas Unos dos mangos Y Y un vaso de agua Que más cena Parrata y vos ya Alguna vez ya has andado Vendiendo así Como anda vendiendo ese chamaco Algo así de cualquier cosa No No No, no Vos Diego Seguro 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 Has andado vendiendo Diego alguna vez Así como anda ese chamaco O no No Vos tampoco No Yo por en vez de cuando saco el pescado Y no lo No pero es que el pescado Es que salgo a andarlo Ofreciendo Una paila Lo andas ofreciendo Para acá el billete Para acá el billete No 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 Mira como está riendo No 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 Yo vivía en el chalino Yo vivía en el chalino No Nunca me viste vendiendo el bote No 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 Lo que si vendí en mi tiempo En mi juventud Como dije Fue pan, tamales Que hacía mi mamá y charamusca Pero de ahí Ni 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 Se No 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 Pero Este Se Rebusca Es verdad, él todos los días pasa con esa música. Y va por varios lugares, caseríos de aquí, cerca de nuestro cantón. Los pajaritos, el puerto, tierra blanca, la pelota, playa grande, acá la estrechura. No, sí, se rebusca. No, ella rebusca el chamaco. Y ella está bueno también. No, ella está bueno pues como yo le dije que aún no hay que rebuscarse con lo económico. Más como está ahorita la situación económica. No pues, ahí estamos con las empanadas de plátano. Sí. Ya Diego ya está empachado, ya está ahí. Dejándole a Parrata, Tay Parrata dijo que no quería. Así que ya las vamos a comer nosotros. Nosotros ahorita teníamos aquí una reunión con estos integrantes del canal. Y vimos que venía ahí el de las empanadas. Y decidimos comprarles ahí, verdad. Unas empanadas al muchacho, pues. Ya que el muchacho se anda esforzando, verdad. Vendiendo las empanadas desde largo. Para sacar adelante a su familia, va. Sí. Así que... Se rebusca el... Es emprendedor, es un emprendedor de acá. La esposa hace las empanadas y se las sale a vender. Es una familia, o sea que es una familia entonces. Es una familia. Está bien entonces. Así que los dos se rebuscan. Sí. Ah, pues no, así vamos a despedir este video. Que nosotros teníamos una reunión y vimos ahí al de las empanadas que venían. Y lo grabamos ahí, verdad. Ojalá pues la gente lo pueda apoyar comprándole empanadas al muchacho. Ya que es conocido de aquí, de esta comunidad, verdad. Así que los vemos en un próximo video, amigo. ¡Suscríbete al canal!